Muchas gracias Morena, Juan Pablo, un gusto que estén acá, muchas gracias por acompañarnos en estos 100 años. Es para mí un honor estar aquí, en el día más importante de nuestro querido Universitario de Deportes. Llegar a los 100 años de vida institucional no lo logra cualquiera. Ha sido un camino largo en el cual hemos celebrado cada uno de los 27 títulos que hoy ostentamos. Sin duda, también hemos vivido momentos duros, pero como dicta nuestra tradición, nos hemos levantado y triunfado. Hoy podemos decir que hemos recuperado a la U. Después de varios años secuestrados por los malos manejos, mantenernos por este camino no es fácil ni será fácil. Hoy somos una institución rentable. La marca U es ahora un producto atractivo. Hoy no solo disfrutamos de las alegrías del 2023, no solamente por ser campeones nacionales con nuestro equipo profesional y también de nuestras queridas leonas. Ahora también disfrutamos de toda una infraestructura deportiva envidiable. Tenemos un centro de alto rendimiento, un coliseo de polideportivo, un museo. Promovemos el deporte inclusivo con el equipo de Fútbol Down. Una formación de calidad con nuestros menores y estamos logrando objetivos en el futsal y también con el vole. Seguimos creciendo y todo es gracias a ustedes. La hinchada aquí presente. Todos ustedes. ver las tribunas llenas cada partido es una señal que estamos haciendo las cosas muy bien. Por eso es habitual de un tiempo a esta parte que cada triunfo y éxito de hoy despierte los celos de otros. Pero nosotros estamos aquí para concentrarnos solo en nosotros, con nuestra gente, con ustedes, con nuestra hinchada, la más grande del país. Universitario de Deportes ha vuelto a sus raíces, a su esencia ganadora, a esa mística de luchar, de no dar una pelota por perdida. Por eso les pido a los millones de hinchas que defendamos nuestro club a toda costa. Mantener este buen camino que hemos iniciado todos juntos hace un tiempo ya. Depende exclusivamente de nosotros. Sigamos juntos. Pero haber cumplido este primer ciclo de vida es fruto del esfuerzo de millones de personas que se dieron íntegros por este club. Muchos incluso jugando prácticamente gratis. Algunos de ellos se encuentran por acá, por acá presentes, que los veo además. ¿Cómo no mencionar a los fundadores de la U en la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Algunos de los familiares de aquellos, que también los veo por acá, por acá están. Jóvenes entusiastas de la Federación de Estudiantes del Perú están aquí, por quienes pido un gran aplauso. Como dije antes, hemos pasado años duros institucionalmente que nos alejaron de los títulos recientemente. Pero históricamente, Universitario siempre se ha caracterizado por tener grandes dirigentes. Gente honorable que logró colocar al club en la historia del Perú. Se me vienen a la mente los nombres de presidentes emblemáticos como José Rubio, como Mario de las Casas, como Eduardo Astengo, como Andrés Rota, don Rafael Quirós, Plasio Domingo, Miguel Pelni. Pero quiero hacer una mención especial para quien es tal vez mi mayor inspiración. E impulsó a este club como un auténtico hincha. Me refiero al gran don Jorge Nicolini. Hoy está acá, nos honra con su presencia. Un gran aplauso para don Jorge Nicolini. Y entramos a enumerar a las figuras que han hecho posible de la U, la institución deportiva más grande del país. Sería un ejercicio de varios días, de varias semanas, de varios meses a lo mejor. Pero todos merecen un sitial especial. Porque contribuyeron a la grandeza del club. Pero como hincha y ahora cabeza de este gran club, no quisiera irme sin recordar a nuestro ídolo, al máximo ídolo, Lolo Fernández. Te agradecemos, Lolo, por esto. Recordar a don Toto Terry, la famosa saeta rubia, cuyo hinchaje por la U era enorme. A José Fernández, sobrino de nuestro gran Lolo, quien asumió la capitanía dejando huella en la historia del club. A nuestros queridos Roberto Chale y mi capitán, don Héctor Chupitás, que acá lo tenemos presente. Quienes marcaron un antes y un después en el juego en la U. Hazañas memorables como las victorias en 48 horas en suelo argentino en el año 67 contra Racing de Avellaneda y River Play. Como la final de Copa Libertadores del 72, frente independiente de la Argentina. Con un grupo de jóvenes de gran calidad como Elea Cersoria, el Gato Cuellar, a quien quiero muchísimo que en paz descanse. Nuestro gran querido H.H. Ballesteros, Juan José Muñante, Lucho Cruzado, el gran Persi, que está también por acá, Persi Rojas, el Trucha, también está acá. Jugadores que nos emocionaron por su entrega y pasión. Como Eduardo Rey Muñoz, que también lo tenemos por acá, don Eduardo. Germán Leía, Juan Carlos Oblitas, el Chemo del Solar. Roberto Martínez, y sin duda. Nuestro capitán, nuestro ídolo, el gran José Luis, el Puma Carranza. Estrellas que nos hicieron quedar roncos de tantos goles, como Osvaldo Cachito Ramírez, Miguel Seminario, que también lo veo por acá, al igual que Cachito. Andrés Balán González, Roberto Farfán, la Pulga Ruiz Díaz. Gracias por dejarnos sin voz. A la Legión Extranjera, a la Legión Extranjera, ¿cómo no recordar a don Rubén Techera, quien nos hizo hasta una canción, nos dedicó a una canción. Al viejito Jorge Amado Núñez, al gran Tomás Silva, al Betito Carranza, a Martín Vilayonga, al Mauro el Toro Cantoro. A Gustavo Grondona, a Eduardo Esidio, a Diego Guastavino, que también está por acá, por acá ya lo vamos a ver. Al negro Galván, también lo vemos por acá, ya lo van a ver ahora pronto cuando suban. Entre otros tantos, gracias por dejar el alma por la U. Podemos seguir agradeciendo a cada jugador y cuerpo técnico. Hoy tenemos a uno de primerísimo nivel, encabezado por el profesor Fabián Bustos. Un aplauso para Fabián. Y no solamente Fabián, porque también tenemos la presencia de nuestro querido Jorge Fosati. Con quien logramos la estrella 27. Representan aquí a todos los entrenadores extranjeros que dejaron huella en la institución. Pero también tenemos a los que dejaron una marca imborrable, como don Roberto Escarone, con quien logramos el subcampeonato de Copa Libertadores en el 72. Don Sergio el Mago Marcarian. Osvaldo Piazza. Ángel Capa con su contra todo y contra todos. Y por supuesto a quien empezó todo este lindo proyecto, el gran don Gregorio Pérez, que además lo tenemos por acá. Un fuerte aplauso para todos ellos, que realmente merecen esos aplausos de todos ustedes. No quiero terminar antes sin agradecer a cada uno de los colaboradores que forma parte de esta gran administración. Al equipo deportivo, el gran equipo deportivo que nos ha llevado a ganar la apertura de este año. Un gran aplauso para todo nuestro equipo deportivo. A nuestra gran área legal. Todos ustedes saben por qué nuestra área legal es importante. Hay que aplaudir a nuestra área legal. La parte financiera importante y clave hoy para que la institución esté como está. Un aplauso para nuestra parte financiera, que también merecen ese reconocimiento. Nuestra área de marketing, que miren lo que han hecho, esto es un monstruo. Nuestra área de marketing y comunicaciones. Y a todos los administrativos del club. Absolutamente todos los que han podido lograr que hoy la institución permanezca en una situación ahí, donde todos nos miran hacia arriba. Gracias por todo y por tantos, todos ustedes, los que están presentes aquí, absolutamente todos, y los que ya no están y nos acompañan, han contribuido para hacer de la U el club más grande del Perú. El más copero, el más campeón. Somos una familia de pasión popular, con un sello inigualable de valores, garra, deseo, y de nunca claudicar. Sigamos por ese camino. Sigamos todos juntos, unidos por la U. ¡Y dale U! ¡Felices 100 años!